muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a persona 3 portable y bueno ya estamos en el dormitorio vamos a reunirnos en el cuarto piso del dormitorio bueno nos fuimos de una al cuarto piso lo del piso 1 al piso 4 lo cual es bastante curioso una habitación en el cuarto piso y el presidente de la junta el presidente la junta y un estudiante desconocido están sentados aquí y 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 ¿Qué podría decir sobre que un día consta de más de 24 horas? Pues a simple vista diría que no. ¿Es lo que habría encontrado desde el principio? ¿Qué podría decir? La hora oscura donde la luna y la luz se tornan verdes. Pues sí, a simple vista parecería loco. Pero la hora oscura donde la luna y la luz se tornan todos los días a día y 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 a día. ¿Qué podría decir sobre esto? equipo 3 es de lo que no hay como bien dice no todo es lo que parece además puede ser demasiado obvio y bueno no creo que la policía vaya a creer que unas criaturas extrañas están detrás de todo eso en plena medianoche en otras palabras los usuarios de personas son los únicos que pueden hacer frente a las sombras y ya veo un arma plateada vislumbra de manera extraña desde el interior ya así para no tener no utilizar los evokers de otros pero aunque eso ha sido de manera improvisada okie toki porque diría que no pues si no no hay queja este izuki vaya con izuki este izuki es de lo que no hay te has unido a sis para luchar contra las sombras una voz resuena en tu cabeza que viene el momento del vínculo el primer vínculo loco yo soy tú y tú eres yo has establecido un nuevo vínculo serás bendecido al crear personas del arcano loco ahí tenemos nuestro primer vínculo social has establecido has establecido el vínculo social con el arcano loco con sis el arcano inicial el loco el inicio de un viaje podrás ganar experiencia extra al fusionar personas del arcano loco sientes como si algo en tu interior se fortaleciera recuerdas lo que igual dijo acerca de tus vínculos sociales la intensidad de tus vínculos sociales fortalecen el poder de las personas vínculos sociales son los lazos emocionales que formas con las personas que conoces en otras palabras hay que socializar aún estás cansado de tu estadía en el hospital decidiste volver a la habitación tic tac tic tac comienza la hora oscura y todo se torna verde justo cuando estabas por caer dormido sientes la presencia de alguien junto a ti el niño fantasma y tú eres no no bueno el niño el niño fantasma el final el final y tú y tú y tú el niño fantasma tiene algo que ver con tiene una relación de alguna forma con la habitación terciopelo en unos saltamos los de las clases pero pasamos hay veces que nos mostrarán algunas clases y todo eso ya sea para aumentar los académicos al poner atención en clase o para ganar carisma tras responder bien las preguntas yucari comenzó a hablar contigo en clase ya es mi turno sí que no se corta ni un pelo eso fue rápido sí bueno de por sí mi turno es bien directa y el chisme le puede hay un país este yunpei bueno parece que no hay nada que hacer después de clase así que nos vamos de un dormitorio dormitorio cuarto piso sala de comando y todo ya que hicimos ya están aquí esa voz me resulta familiar vaya vaya pero si es yunpei no se esperaba encontrarlo en el dormitorio ahora hay tres juniors en el dormitorio dos senior y tres juniors así que es una vez más que me gustó vamos a ver vamos a ver está vamos a ver vamos a ver Si, bueno. Bueno, Yukari y Minato de alguna manera son los integrantes también. Junpei se ha unido a Sis. Se creció el grupo, se está creciendo el grupo. Se falla con Junpei. Bueno, Akihiko ya tendrá su momento de participación. Bueno, Akihiko ya tendrá su momento de participación. Vaya confianza que tiene Junpei. Y la desconfianza en Yukari. Bueno. Secundaria Gekohan. Gekohan. La entrada secreta. Yo creía que era Gekohan. Se viene la medianoche. Y sí, en números romanos. Y sí, todo se torna verde. La luna verde. El cielo verde. La luz verde. Todo lo que toque esa luz se vuelve verde. O a un menú a torre. Una torre que resalta entre los demás edificios. De seguro Junpei no lo habría puesto cuidado. Aunque claro, es Junpei al fin y al cabo. En otras palabras, va a ser como una especie, como el lobby o algo por el estilo de todo nuestro viaje. ¿Vaya sorpresa? Vaya sorpresa. Es normal. Es normal. Una reacción normal. Para alguien que viene al Tátaro por primera vez. Vaya, vaya. A Kihiko entusiasmado. Ese Akihiko está entusiasmado, aunque no puede hacerlo de momento. Por la herida de la batalla. Ya tendrá su momento de gloria, Kihiko. Así que este es el Tátaro. Han decidido entrar a la torre. Guau. Menú. Vaya reloj. Pero es que es un malo. Aquí todavía hay una entrada. Mejiko está en la puerta del barco. Antes de ir a acostumbrar. Hoy en día, el tánzaco de hoy es que... ...es que tres personas... ¿Eh? ¿Sino solo de los jóvenes? No se puede hacer un descanso. Y además, ¿cuál es la información? ¿Esto es lo que hay que hacer? ¿Esto es lo que hay que hacer en el campo? ¿Leader? ¿Leader? Okidoki Este Junpei Vaya vaya Junpei ilusionado por ser el líder Okidoki Estamos más que listos Has decidido pasar por la entrada Vaya ¿Y esa puerta? Una extraña puerta anidada En la esquina del vestíbulo Vislumbra su curiosidad Nadie más la ve Con la llave de terciopelo Que tienes en la mano La llave de terciopelo Que tienes en tu mano Está resplandeciendo La llave calza perfectamente Con la cerradora Es como si la puerta O lo que haya detrás de ella Tuviera llamado Invitado a entrar Y si Como que ya En esta entrega Como que ya Como decía Como que el único que puede pasar Por la habitación terciopelo Es el protagonista Que la llave de terciopelo La naturaleza de mi poder La naturaleza de mi poder Que la llave de terciopelo Nada, bueno Si dejé algo a la puerta No me creerían Que risa es que El entrenador Que se quedó dormido En un juego De campeonato Y bueno Ahí comienza Nuestra primera exploración Por el tártaro Y si Aún no voy a dejar El video por ahí Por el momento De cabeza Y sin casco Ahora si Nos vamos a explorar Por primera vez El tártaro Primer bloque Dentro del tártaro ¿Verdad? Desde luego que sí, la práctica hace al maestro. Y nosotros apenas estamos comenzando. Y ahora sí, que comience la exploración del tártaro. Y bueno, ahí conseguimos la medicina. El primer ítem. X para golpear con el arma. Bueno, no le hacemos nada, qué sorpresa, pero bueno, no pasa nada. No, no, gracias. Voy a aprender sobre la marcha. Y ahora sí, el aquí. Y no le golpeamos con la deda como en la primera batalla. El ataque masivo. Y si conseguimos experiencia, aunque sea un mínimo. Al marrapé. Y bueno, es nuestra primera batalla como equipo. Por el momento, creo que por el momento no puedo acceder a escaleras. Bueno, quería hacerle un ataque sorpresa, pero no se va a poder. No, no, no es necesario. Sí, hay que atacar su debilidad y ya sabemos cuál es. El aquí. Y sí, conseguimos un más uno. Un turno extra. Y ahora sí. Y ahora sí. All alone attack. Aunque no sé por qué Yukari ataca de cerca. Si puede... Si tiene un arco con el cual puede atacar de lejos. Pero bueno, no pasa nada. Y ahí tengo un objeto. Medicina. Aprovechemos. Bueno. ¿Qué más da? No es necesario. Vamos a aprender sobre la marcha. El poder aquí. A explotar debilidades. Si atacamos la debilidad de un enemigo diferente. Conseguiremos un más uno. O sea, un turno extra. Y si los derribamos a todos. Se viene el all attack. Depende si uno quiere o no realizar el all attack. Y ahí vamos. Chufle time. Unas cartas misteriosas han aparecido dentro de tu mente. Después de una batalla, ocasionalmente tendrás la oportunidad de seleccionar una carta de las barajeadas en frente de ti. Si eliges una con una persona de en ella, entonces recibirás dicha persona. Hay otras cartas, cada una con un efecto o recompensas únicas. Sigue la carta que quieras. Elige. E intenta seleccionar después de barajeadas. Y sí. Presiona el botón X cuando la carta que quieras esté directamente frente a ti. En otras palabras, hay que poner atención. Para no seleccionar la carta equivocada. Y tenemos a Pixie. Nuestra segunda persona. Y sí. En esta entrega como que solo el protagonista puede tener múltiples personas. Así como acceder a la habitación terciopelo. Y sí. Las personas de Yukari y Junpei aumentan de nivel. Bueno. Prácticamente ellos dos aumentan de nivel. Pero muestran como si las personas de ellos aumentaran de nivel. Y bueno. Triángulo. Bueno. Ahora sí. El triángulo es para abrir el menú principal. Y ahora sí. El ataque masivo. Orfeo. Me imagino que Orfeo toca la liga al lanzar aquí. Y bueno. La estamos derribando. El ataque masivo. El ataque masivo. Y con eso ganamos. Vamos a ver. Voy a. Ahora ya tenemos tres personas. Con. Apsara. Y sí. Por lo general. En cada juego de personas. Como que Fitzy va a ser nuestra primera persona que consigamos. Aparte de la persona inicial. Y. Amantes. Y. Aumenta de nivel. La amante. Y. Las amantes. El mago Hermes. Aumenta de nivel. Y sí. Esta persona tiene. Dos usuarios. En común. Tiene dos usuarios. De personas en. Dos usuarios de personas. En la franquicia. Y ahora sí. A presionar el cuadrado para. Explorar. Usa este comando para destruir a tus compañeros de equipo. Que se separen. En busca de escaleras. Puntos de acceso. Eitems. Aunque si no son muy fuertes. Entonces pueden caer presas del enemigo. Asegúrate de echarle ojo a su salud. Mana. Nada. Quedémonos aquí. Para que Junpei pueda pillar el objeto. Aunque. Nada. Pues sí. Hemos explorado todo. Así que. Procedo yo mismo. A ir por ahí. Y si. Nos vamos. Y ahí tenemos la medicina. Que ha recogido Junpei. Parece que has regresado a la entrada. Sin problemas. Y un poco de nivel. Por no mencionar las personas que no. Que hemos ganado. En el camino. Pues sí. Este Junpei estaba. Tan lleno de energía. Así. ¿Qué es lo que ha entendido? Que es un peor de energía. ¿Qué es lo que empieza a decir? Es un peor de energía. ¿Dónde es eso? Esto es un peor. No, eso es un tiempo, por lo que pasa. Entonces, el ejército que se vuelve más rápido. Es que es un peor de energía que se vuelve más rápido. No hay preocupación. Quédate rápidamente. En el momento, tenemos que volver a pasar a esperar. Y luego, ¡ahí que meempraba a visitar. Tak. Mmm, puede que sí. En cualquier caso, combinando tus poderes con los de tu equipo, fuiste capaz de hacerles frente a las sombras. Sientes un lazo formándose entre ustedes. Has sentido el poder de tu corazón intensificarse, como si reaccionaran al lazo resistente entre tú y tus compañeros. Nivel 2 del loco, rango 2 del loco. Igual que Yukari y Junpei se sienten cansados también. Decidieron que lo mejor sería volver al dormitorio y descansar. Y sí, a partir de ahora como que ya voy a explorar el tártaro por fuera de cámara hasta que llegue a ciertos lugares. Por ahora voy a ir al... Aún tengo... Aún quedan muchas cosas por mostrar antes de terminar el capítulo. Así que nos vamos al... Vamos a cerrar la hora oscura y salgo apinturada. Vamos a regresar al dormitorio. Vamos a ver el... Vamos a ver el...